La tarde de este sábado, una mujer fue encontrada pendiendo de un árbol sobre la avenida Javier Mina, a su cruce con la calle 36 en el municipio de Guadalajara. Los primeros reportes al número de emergencias indicaban de una persona colgando de un árbol. Al arribo de las primeras autoridades del municipio de Tapatío, se corroboró que se trataba de una persona del sexo femenino que se encontraba en la parte del follaje, pendiendo de una cuerda. Hasta el lugar arribaron bomberos de Guadalajara, quienes con equipo especializado realizaron el rescate del cuerpo para entregarlo a personal del servicio médico forense, ya que se corroboró por parte de paramédicos de servicios médicos municipales, que la mujer ya no contaba con signos vitales. De momento se desconocen las causas que originaron a esta mujer a tomar esta difícil decisión. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para practicar la autopsia de ley. Mientras se realizaron las maniobras, la avenida Javier Mina fue cerrada la circulación en su totalidad, lo que generó carga vehicular en la zona. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal